¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos aquí un poco liadillos con el tema de la concentración haciendo las inscripciones y demás. Este año es la decimosexta concentración y bueno empiezan a llegar ya los participantes para recoger las inscripciones, hacerse la foto para luego colocar en el diploma de recuerdo. En este momento teníamos escritos 112 coches ayer. Dos y media tenemos previsto salir de aquí, en el puerto, pasando por Vilaboa, Moaña y Cangas. En Cangas, en la zona privada de Frigolífico del Morrazo, vamos a estacionar los 600. Luego cogemos el barco, hacemos la travesía hasta Vigo, vamos a comer en el Hotel Bahía de Vigo y una vez que terminemos regresamos a Cangas, cogemos los 600 y por el mismo trinario regresamos aquí al puerto. Hombre, este año, si mirad al año pasado, más o menos el número de coches va a ser muy similar. El año pasado te hablo un poco de memoria, pero quiero recordar que andaba también sobre los 112, 114, hablo de memoria. Y este año, si ya llevamos 113 o 114, la cifra es muy similar. Alto, muy alto, muy alto. Muy alto porque, bueno, la gente que viene es porque le gusta mucho lo del 600, disfrutamos todos con estos eventos. Y, bueno, intentamos pasar a lo mejor que podamos. Como novedad, pues podemos decir que viene gente, por ejemplo, tenemos unos amigos que vienen desde el club de Almería, son de Almería, vienen desde allí. Luego también tenemos de Málaga, también vienen otros amigos. A pesar de que creo que no traen 600 porque la última hora se averió y entonces tuvieron ya que venir en el otro porque ya tenían los planes hechos, pues bueno. Luego vienen de muchos sitios, de León, de Guipúzcoa, tenemos una representación del club Siata de Tarragona. Y pues de aquí, de la Comunidad de Galicia, pues prácticamente todos. Vienen en plataforma pero son mínimos, que yo sepa ahora puede ser que en un par de casos o tres como mucho, venden en plataforma. Los demás vienen circulando por su propio. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde son ustedes? De Orense. De Orense, sí. ¿Y habéis venido con el coche de Orense? Sí. Sí, hombre. ¿Y qué tal el viaje? Muy bien, muy bien. Paramos a comer agua ahí en la cañiza y aquí estamos. ¿Qué hay, señor? Marcade. ¿Qué vienen los dos? Sí, los dos. Es la segunda vez que hay la concentración y es la segunda vez que vinimos, ¿no? Hola, buenos días. Hola. ¿De dónde vienen ustedes? Porriño. Ah, de Porrillo, vienen de aquí cerquita, ¿no? Sí. Muy bien, ¿vienen todos los años? Sí, todos los años. Muy bien, ¿qué tal esta concentración? ¿Les gusta este tipo de cosas? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, pues por los 600, de tantos años que tiene y todo eso, pues sí. Y vienes con toda la familia, ¿no? Sí, bueno, de momento con todo, me quedan dos en casa. Ah, me quedan dos. Sí. ¿Y hubieran cabido ahí dentro? Oh, de momento no, no, no. Eh, chicos, ¿y vosotros qué tal lo estáis pasando? Bien. Venga. Gracias. A vosotros. Buenos días. Buenos días. Veo que vienen con la mujer, ¿no? Sí. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Porriño. Ah, vienen también de aquí cerquita, ¿no? Sí. O sea que os apuntáis a todas las que organizan aquí en Arcade? Bueno, este es la primera vez. ¿Es la primera vez que vienen? Sí. ¿Pero no es la primera vez que participan en un evento de estos? No, fuimos a Portugal el otro día. Sí. ¿Y qué tal este tipo de eventos? Bien. ¿Os gusta la idea que hacen aquí? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí, bien. A ver, buenos días. Buenos días. ¿Este es tu coche, no? Pues sí. ¿Qué modelo de coche es? Sea 600, sí. Cuéntame un poco de ese vehículo. ¿Por qué llegaste con ese vehículo? ¿Lo tienes de toda la vida? De toda la vida. De toda la vida porque además es de los que dice algo en este país. ¿Por qué? En la historia de este país. Fue cuando empezamos a acceder, a poder desplazarnos un poco. Pues sí. ¿Y de dónde viene usted? Yo soy de aquí de Vigo. Aunque pertenezca al Club de Palencia, yo soy de aquí de Vigo. ¿Y pertenece al Club de Palencia? ¿Y cómo se puede pertenecer al Club de Palencia? Bueno, porque en concreto tengo muchos amigos allí, entonces pues estamos un poco más relacionados allá. Y este coche, ¿qué novedades tienes? ¿Le hiciste algún tuning? No, no, no. ¿Al vehículo? No, no, no. ¿Los lo enseñas por dentro, por favor? Este está, sí, sí. Este está completamente orísimo. Tal como salió. Como lo parió. Algunas pequeñas reformillas, pero bueno, simplemente por estética. Se le colocaron unas guanteras aquí que no las trae, pero por estética, simplemente. No, 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 tú me bajas de cámara. Mira, ¿y qué tal el coche? ¿Cómo usted anda? ¿Vas lejos? ¿Qué tipo de viajes haces con él? En infinidades. He llegado hasta Benalmádera con el coche. O sea, como ves ahí tiene todas las, digamos, las pegatinas de todos los sitios a donde vamos. Aunque aquí solo tiene los de aquí de la zona. ¿Fatral de Palencia? Con este he ido a... Sí, Fatral de Palencia. Con este acabo de llegar ahora de... Hace de León, la última. Ah, fue a León. La última concentración. Este año yo no pude ir a León porque tuve ahí unos... Andabais con problemas. Unos precáncer de bodas. Andabais con problemas. ¡Hostia, viene, mi amor! ¿Os sale el coche para hacer bodas también? Sí, también, también, también. Salen para hacer bodas y para todo. Vale. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Mi amor, hombre, mi amor. ¿Qué pasa? Guapetona, ¿qué tal, Guapetona? ¿Dónde saliste? Esto sí que esto es digno de ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayer a la noche vinimos. Sí. Sí, anduvimos. Sí, anduvimos. Sí, anduvimos. Sí, anduvimos. Sí, anduvimos a la formición de... Sí, anduvimos, pero vengo, pero vengo. No, 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 yo dije que venía y yo vengo. Yo vengo tarde, pero vengo. Tarde, pero... Sí, sí. A ver, ¿de dónde venís? De San Sebastián. ¿De San Sebastián? Sí. ¿Y habéis venido con este coche de San Sebastián? Sí, bueno, en remolque, pero... Remolque, pero... ¿Y otros 600? Y ese también, ¿eh? Venimos dos. Y otras también. ¿Te vas a explicar ya mejor? Lo cuente ella. A ver, cuéntame, ¿qué modelos es este que es tan raro, no? Pues es una asiata, un 600 asiata por micheta, y... Hola. Pues son muy pocos en España. Y nada, lo hemos restaurado de la A a la Z y de momento pues anda por toda España dando vueltas. Mire, ¿cómo se vive esto de los 600? ¿Te unes a todas estas... Pues sí, desde pequeña, desde pequeña. Mi padre tiene un taller y desde pequeña, entre coches, pues eso, entre 600 y... Como quien dice, hasta en la tripa de mi madre fui al hospital en un 600. Sí, la verdad que sí. Sí. Voy a parir en un 600. ¿Ahí sí? Sí, sí. Oye, qué bueno. Hace, pues eso, 34 años. Y cuéntame alguna anécdota de este coche, ¿qué ha pasado con él? Pues nada, la verdad que guerra no ha dado nada. Desde que se hizo empezó a bandar y al revés. Nada. ¿Cómo ha llegado este coche a tus manos? Este se cogió en Tortosa, se cogió en Barcelona. Estaba pues de otro color, como un verde más oscuro, así. Y bueno, estaba mal, pero dentro de lo que ha aparecido por ahí, bastante bien. Pero claro, empiezas de poco a poco y... Bueno, al final se hace todo ya. Mira, y hoy ya pasárselo bien, ¿no? Jolín, por supuesto. Solo venir a mí ya me da igual. Como siempre. A mí solo venir aquí ya me gusta. Bueno, pues... Es un sitio precioso. Es un sitio muy bonito y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Merece la pena hacer tantos kilómetros en venir. Y la gente... Desde ahora te digo. Eso también. Aquí estamos pa'lizos. No, no, pues eso. Ahí, eso sí. Bueno, aquí por qué ahora están las maletas, Diego? No, no, este era el coche de llevar el ganado. Te enseño, esto se bajaba los asientos, que era lógicamente para los domingos. Una novedad, ¿no? Una novedad, las monovolúmenes de antes. Y entonces esto se bajaba y ya se hacía lo que es la furgoneta para trabajar entre semana. Oye, vosotros sí que podéis venir cargados, ¿eh? Sí, yo te he metido toda... Toda tropel. Es una ventaja que tiene con respecto a los demás. ¿Es cierto, no? Bueno, pues, muchas gracias. Pues de nada. Venga, perdona, dime tu nombre para que quede en cama. Cristina. Cristina, venid de esa situación. Sí. Vale, muchas gracias. A ti. Chao. Gracias. ¿Qué se le ve de importante al motor, cuando le estés viendo al motor, eh? No, al tirco del motor, ¿qué es? ¿Y qué es lo que os llama la atención de este motor? Que estáis así todos mirando, vale, no tengo ni idea. Es el de un 127. ¿Un injerto? ¿Injerto no? Se metían motores de estos. ¿Tú también tienes coche aquí? Sí, está allí, pues. ¿Y de dónde vienes vosotros? De aquí al lado, de Vilabó. Bien. Muchas gracias, eh. Nada. ¿Qué? ¿Qué tal hais? ¿Está cómoda? Sí. Un gran coche. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Nos vimos de Arrasó. ¿De Arrasó? Sí, sí. Arrasó. Un poquito antes de Sanjenjo. Ah, muy bien. Así, por Sanjenjo entienden mejor. Sí. ¿Verdad? Es más internacional. ¿Y qué pasa? ¿Siempre se apuntan a esto? Sí. Ahora llevamos dos o tres años, ¿no? Sí. Vimos bastantes. Por ahí. Sí. ¿Cuántos habéis venido en este coche? Los tres. ¿Qué tal se porta el coche? De momento va tirando. ¿Con quién vamos aquí? Hola. Juan. Bueno, pero es una persona que ven con nosotros. ¿Por qué ha llegado este coche a tus manos? ¿Cómo ha sido esa historia? Pues fue para llevar este coche al coche. ¿No? Hace 32 años. ¿Eh? ¿30 años más? 32. Porque lo compramos para poderlo llevar, ir a buscarlo. ¿Y muchos problemas ha dado? No, no. Nunca nos dejó en la calle. De momento. A lo mejor nos dejó hoy, pero bueno. Tenemos que ir a Cangas, ¿no? Hay que ir a Cangas. Y entonces no se sabe. Hasta aquí llegó. Allá no se sabe. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Oye, ¿qué es el palo de Vigo, eh? Es para aquí, para Sotomayor. Tenemos una televisión por internet. En el palo de Vigo salimos. ¿Habéis salido? Sí. Bueno, pero esto lo podemos ver para internet. Esto es para televisión, ¿vale? Para Sotomayor TV. Mire, cuénteme, ¿de dónde vienen ustedes? Desde Almería. En Almería, que son 1.200 kilómetros. ¿Y habéis llegado con el coche desde Almería? En Almería hemos hecho parada en Toledo. Y luego Toledo, Zamora, Zamora aquí. O sea, ¿que no habéis sido los que, de alguno, de algún poco, que ha traído el coche en una plataforma? No, 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 no hemos venido andando. Andando, andando. 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 Andando y pegarle fuerte. Se me ha respondido bien el coche, ¿no? Estupendo. Sin problema. ¿Y os gusta este tipo de concentración, de fiesta que hacéis? Sí, vamos siempre a todas. Yo de Madrid para abajo voy a todas. Es la primera vez que subo de Madrid para arriba. Pero vamos a Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Antequera. Muy bien. Está en Valencia. Albacete. En Albacete. Aquí ya vemos en Albacete, que hemos visto en Madrid. Que hemos visto en... O sea, que a veces coinciden con otros coches que se van conociendo. Hemos coincidido y tenemos amistad ya con muchos, nos vemos mucho. Aquí hay unos señores de Orrente que hace dos años nos vimos en Sevilla. Qué bueno, ¿no? Sevilla, un señor de aquí de Orrente nos vimos en Sevilla. ¿Es una familia que crece o una familia que va perdiendo el nombre? No, allí en Almería somos 70 socios. Y hay club que tienen más, vamos, pero nosotros tenemos allí en Almería 70 socios.